FM. Conócelos. Son tus intérpretes favoritos. En Platinum, historias musicales. The Cure fue formado en mil novecientos setenta y seis con un demo que llegó a manos del ejecutivo de Polydor Records. Así lograron una gira por Inglaterra y además lanzaron su álbum Three Imaginary Voice. En mil novecientos ochenta comenzaron su primera gira mundial y lanzan su álbum Faith que se ubicó en el puesto catorce del top ten británico. En mil novecientos ochenta y cinco lanzaron The Head on the Tour que con el tema Close to Me llegó al puesto número uno en el ranking británico y estableció a la banda como un grupo del culto de los Estados Unidos. Luego vino el álbum doble Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me de mil novecientos ochenta y siete que fue un éxito con Why Can I Be You. En mil novecientos noventa y dos lanzan Wish, el cual llega a la posición número uno en el ranking británico con Friday I'm In Love. Los viernes me enamoro. En mil novecientos noventa y tres graban en película el concierto show y otro disco llamado París. Durante mil novecientos noventa y cinco actúan en varios festivales en Europa y en noventa y seis editan Wild Mood Swings. El ¡Gracias! 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 Los artistas son parte de tu vida. Esto fue... Historias Musicales en Platino.